No llores, no vas a un lado con él. No llores más, ni una vida, que estoy avanzando en paz. No llores más, ni una vida, que estoy avanzando en paz. No llores más, ni una vida, que estoy avanzando en paz. San José María, que un puro lejo por aquí pasará. Vendrá, ven, en un burrito, caminito para Belén. Para Belén. Amados, 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 son los dos, amados, de mi gloria, vas a pagar por aquí, en el que estarás. Corazón de más amado, no llores más, ni una vida, ¡Gracias por ver el video!